La verdad es que el balance ha sido muy bueno, muy positivo. El equipo ha trabajado mucho, se ha forzado durante todo el año por conseguir una meta, que la verdad era ascender. El año pasado nos quedamos segundos, nos faltó un punto, y entonces digamos que había un poquito ahí de ganas por este año subir y conseguir el objetivo. Es un grupo de gente, pues son muy joven, con alguno de tercer año. Aquí tenemos un pequeño problema que es lo normal. Llegan a unas edades que son jóvenes y caretes, y entonces se van dejando el deporte por otras actividades. Aquí en casinos llevamos dos años, tres años intentando atraer a mucha juventud, en este caso fútbol. Hemos hecho un buen trabajo tanto en caretes como en juveniles, intentamos que se le pasen bien, intentamos que aprendan, intentamos formarlos, que se queden. De hecho, este trabajo ha hecho de que gente de Villar, gente de Losa, gente incluso de Valencia, pero que familias aquí en casinos, vengan al equipo juvenil, vengan al cadete, y intentar, pues eso, desde cadetes y subjuveniles, y sobre todo juveniles, tener una base para que el amateur en futuros años cogerlos. Y que ellos no estén, digamos, en otro lugar, que disfruten del deporte, en este caso concreto que es fútbol, y que sobre todo tengan, pues eso, unos objetivos, en este caso que era pasárselo muy bien cuando fútbol, hacer un grupo de personas muy unido, y si el resultado de ese trabajo, de ese esfuerzo durante todo el año es subir y quedar primero, pues no hay nada mejor. La verdad es que era un grupo muy numeroso, empezamos con 23 jugadores, y hemos acabado con 23 jugadores. Eso es muy complicado porque tú tienes que convocar y 16 jugadores, y siempre está el típico que se enfada, que no, como no ve que no juega, y aquí no. Aquí hemos intentado que jueguen los 23 jugadores, han jugado los 23 jugadores, se han ayudado, se han motivado, y lo mejor del año es la unión del grupo. Admiro todos a una.